Bueno, Pedro, hace día que no hablamos del Acuerdo de Cielos Abiertos. ¿Ese tema, qué ha pasado con eso? Y hace, bueno, el congresista Adriano Espaillat ha sido el último en referirse a este tema y dice él que en nombre de los constituyentes dominicos estadounidenses ha solicitado al Secretario de Transporte de los Estados Unidos firmar ese esperado Acuerdo de Cielos Abiertos modernizado entre República Dominicana y Estados Unidos. Y ella le entiende que va a beneficiar, oiga bien, la palabra que a usted le gusta, a ambos países y mejorará las relaciones bilaterales. El congresista Espaillat ha indicado que con este acuerdo se van a aumentar los vuelos y las rutas aéreas entre los Estados Unidos y República Dominicana y reduciría los costos de los pasajes aéreos para los viajeros. También entiende que va a aumentar el turismo y el crecimiento económico de ambas naciones. No me mire mal, que yo lo que estoy leyendo es lo que ha dicho el congresista Adriano Espaillat. Estoy concentrado, aquí le viola. Mire, usted estaba enfocado, las cámaras estaban enfocándonos a los dos y por ahí por el monitor yo pude ver su mirada. No, 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 yo lo que estoy concentrado. Usted ha escuchado lo que es una mirada por la revista del ojo. Lo vi a sí mismo. Y que no me mire cruzado. Oiga una cosa. ¿Sabrá Adriano Espaillat la consecuencia que tendría la aviación dominicana con la suscripción de ese acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos? ¿Conocerá Adriano Espaillat la situación que degeneraría con nuestra aviación nacional? ¿Sabrá Adriano Espaillat la consecuencia que tendría en la industria aérea nacional y los empleos que se perderían? No, usted no lo sabe Adriano Espaillat. Usted no lo sabe. Y da lástima que usted por favorecer la patria que lo acogió, que fue Estados Unidos, quiera desfavorecer la patria de Duarte, que fue donde usted nació. Así no, señor Adriano Espaillat. Y vamos a decirle lo siguiente. Ese tratado de cielos abiertos con los Estados Unidos, que si es tan bueno y favorable para la República Dominicana, el presidente Luis Sabinader lo estuviera dando a conocer en este momento. Pero no, se está hablando de mayo. Mayo, cuando ya las elecciones pasen, porque saben la consecuencia que tiene para el país ese bendito tratado de cielos abiertos. Si fuera bueno, todo el mundo anduviera con un tratado de eso debajo de los brazos o debajo de los sobacos, señor Adriano Espaillat, si se le olvidó el término, sobaco. La industria aérea dominicana no puede darse el lujo de que el gobierno le dé una puñalada trapera con este tratado de cielos abiertos. ¿Quiénes buscan este tratado de cielos abiertos? El sector turístico, que no le importa cómo lleguen los turistas a la República Dominicana, lo único que le importa es su bendita industria y que todas las demás se las lleve el mismo diablo. Y Arayé. ¿Son los únicos dos grupos? Los turistas, turismo y Arayé. ¿Por qué Arayé? Porque Arayé, Estados Unidos, el DOT, si usted sabe buscar, señor Adriano Espaillat, busque los reportes de Arayé en el DOT. ¿No le ha dado el certificado 129 para poder volar a territorio norteamericano? ¿Por qué? Porque el DOT dice esa es una compañía extranjera, no es una compañía dominicana. y hasta la fecha. Eso tiene más de cinco o seis meses. ¿No le ha respondido Arayé? El ministro de turismo en acciones no inherentes a su función se apareció al DOT y una carta que hay en el portal del DOT una abogada pidiendo que hasta por Zoom reciban al ministro de turismo. Ellos lo recibieron. Pero no cogen esa presión. Cosa extraña de un ministro de turismo haciendo lo mismo por la aviación. Qué extraño. ¿A qué se debe? Pero también, Adriano Espaillat, qué extraño es el obismo que usted está haciendo con los cielos abiertos, pero también con que Arayé vuela hacia Estados Unidos. Arayé no es una línea aérea dominicana. Y voy más lejos. La condición de categoría que nos tienen penalizado, Arayé es parte de la responsable de esta categoría que nos tienen aquí a los que me ven a través del Facebook Live con la daga en la garganta. Si no, que me desmientan la línea aérea que provocó la inspección que aún no se ha dado el resultado y estoy seguro que ese resultado se va a emitir después de mayo porque al parecer las cosas pintan muy feas para la aviación nacional y para la naciente prácticamente industria aérea nacional. ¿Qué vamos a hacer con los proyectos de crecimiento de la línea aérea Air Century? ¿Qué vamos a hacer con los crecimientos y el gran crecimiento que tiene la línea aérea Sky High Dominicana? ¿Qué vamos a hacer con las demás líneas aéreas que tienen ese impulso de crecer pero no? Están dando una puñalada una puñalada que Arayet no debió nunca hacer esto y con el tratado de cielos abiertos y Arayet apoyando este jodido tratado lo que buscan es que Arayet le concedan por intercambio este gobierno para que Arayet vuela hacia Estados Unidos. pero señoras y señores actores de la industria aérea esos actores conservadores digan ¿qué va a pasar con el tratado de cielos abiertos y que luego formalicen la penalización de que el país no pueda volar las aeronaves o tal india hacia territorio norteamericano porque estamos categorizados? ¿qué haremos entonces con la que ha estado buscando que se rompa todos los esquemas para que ellos puedan volar a Estados Unidos? La llamada Arayet versus categoría 2. Por aire bar